Bueno, la semana pasada nosotros estábamos hablando respecto a lo que fue el acuerdo del Correo, ¿se acuerdan? Y anunciamos que a las 4 de la tarde iba a haber una conferencia de prensa que efectivamente, en realidad empezó un poco más tarde, creo que alrededor de las 5 empezó, con Macri anunciando que se retrotraía a foja cero el tema este del acuerdo, volviéndose a citar a través de la justicia una nueva convocatoria para el 16 de marzo para tratar de llegar a otro acuerdo que sea un poco más beneficioso. Pero en esa conferencia de prensa a mí me llamó la atención, porque estaba viendo, bueno, mientras estaba pasando, me llamó la atención la pregunta de uno de los periodistas que estaba acreditado ahí, que es Juan Pablo Peralta, que es de Radio El Mundo. Le hizo una pregunta a Mauricio Macri, que por ahí a muchos, muchos los identificó. Él se identifica primero como periodista, después como ciudadano, pero creo que muchos ahí hubiesen preguntado lo mismo. La tenemos ahí para escuchar, a ver cómo fue la pregunta que le hizo a Mauricio Macri, este periodista. Señor Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Pablo Peralta, de Radio El Mundo. Cuando usted inició esta conferencia de prensa, justamente hizo alusión a que está trabajando por cada uno de nosotros, cosa que me parece muy bien. Entonces le pregunto como periodista y también, obviamente, como ciudadano, lamentablemente, más allá de las buenas intenciones que usted tenga y su gobierno y todos sus ministros, en los números objetivos que vemos la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, no van con esa realidad que usted plantea. Tenemos despidos permanentes, en el sector prensa, por ejemplo, la empresa GR Clarín tiene 380 despedidos, que el ministro Treca ni siquiera quiere recibir. Es decir, se han dado 4.000 despidos en nuestro sector. Solamente hay otros sectores de la industria que, lamentablemente, denuncian día a día despidos. Eso es innegable porque los números están, lo ha denunciado la CTA, lo ha denunciado, bueno, se han hecho números concretos. Aunque después, cuando hemos preguntado al ministro Peña, por ahí, dice que hay otros contrarios. Pero la realidad, nosotros tenemos a una persona que se ha quedado, lamentablemente, en la calle. Un familiar, un amigo. Usted ha demostrado que eso le duele, pero hay que estar en el lugar de esas personas. Entonces yo le pregunto, ante estos cuadros tarifarios que se vienen, más aumentos, aumentos del transporte, yo le digo, soy periodista, gano 12.000 pesos. ¿Cómo vamos a hacer para pagar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer los argentinos, los que trabajamos día a día, como dice usted, que somos los de bien, que vamos y nos levantamos, trabajamos, cumplimos nuestra función? Porque el costo político de todo esto, y el costo real en nuestras vidas, ¿quién se hace responsable, presidente, más allá de si vienen elecciones o no? Esa es mi pregunta concreta. Bueno, y bueno, la respuesta no es necesaria. Macri le dice que, bueno, que a él le duele, pero que es una situación que tiene que darse. Bueno, más o menos lo que ya en algún momento había manifestado. Pero Juan Pablo Pelerta es periodista de Radio El Mundo, y está en línea. A ver ahí, Juan Pablo, ¿me escuchás, Hernán? No, más que te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Sí, te escucho perfecto, ¿eh? ¿Cómo andás? Volví al jueves pasado, cuando estábamos ahí en el Salón Blanco, que no suele ser el lugar habitual de conferencias acá en Casa Rosada, pero como se está arreglando el tercer piso de la sala de conferencias, bueno, se dio en ese caso en particular. Exacto. Y entre el llamado así, por esos dos temas que vos planteabas, del correo y de los jubilados, fue una cosa medio intempestiva que vino así de golpe. Y por eso también da la repercusión que hubo, porque fue medio como que, aunque no fue una cadena nacional, salió por todos lados, ¿no? Por el tema de la televisión y las radios. Sí, sí. Y supongo que habrás tenido una repercusión personal también en ese sentido, ¿no? Sí, estaba recién, mira, te dije que estaba hablando por línea, por otro teléfono, porque yo decía, a pesar de que pasó una semana, todavía el tema le sigue interesando a muchos colegas como vos, pero a mucha gente que me llama poderosamente la atención, aunque entiendo que algo está pasando, que es agradecer, te agradezco la pregunta, es lo que me dicen todos, te agradezco la pregunta porque es la que yo hubiese hecho y yo dije, o la que todos hubiéramos hecho, y yo dije, bueno, pero yo la hago porque yo también soy todos, participo, o sea, uno no puede diferenciar el oficio de periodista como el de ser un ciudadano. Claro. Realmente uno está imbuido de la realidad que lo rodea. Algún periodista por ahí, lamentablemente, sin cuestionar a nadie, digo, se convierte, como decimos nosotros, en una pyme, gana mucho dinero y bueno, por ahí no anda en colectivo, no anda en subte, no va al supermercado y bueno, se pierde un poco de la realidad. O sea, pero ya creo que es difícil tapar el sol con el dedo y creo que ningún periodista, por más dinero que gane, ni nadie puede escapar a esto que... Yo le pregunté al presidente con la mejor intención de ver si me podía dar una respuesta, porque más allá de la respuesta que él dio discursiva, la tuviese preparada o no, que yo dudé un poco al principio, me agradeció la pregunta y me dictó un poco por dónde encaraba la cosa, el tema es que después se concreten hechos reales, porque que al presidente le duela a cada aumento que yo tengo que pagar, es una frase interesante, pero ojalá que si le duele de verdad, bueno, intente desde su lugar, que es la primera magistratura de un país, que las cosas sean un poco más equilibradas, por eso yo le pregunté, ¿cómo vamos a hacer? Porque sinceramente el cómo, con el acento en la primera O, es porque los números no nos cierran a ninguno, por lo menos a la gran mayoría de los argentinos, obviamente que hay una minoría que sí, pero la mayoría de los argentinos, yo dije, puse mi ejemplo sin querer ser autorreferencial, como diciendo, si yo, que gano 12.000 pesos y tengo que decir, gracias que tengo trabajo, y que gano esos 12.000 pesos, la verdad que cuando pago las boletas de gas, de luz, y me animo, te digo Hernán, me animo a ir al supermercado, me queda casi nada de dinero para... Yo no tengo hijos, por ejemplo, yo no quiero, no, sé, tengo mis compañeros, la mayoría, porque yo no manejo en el rubro de prensa, pero tengo amigos que trabajan en cualquier otro rubro, y veo la situación en la que atraviesan, los que se han quedado en la calle, el presidente mismo en la respuesta, y hay un dato que no se puede pasar por alto, reconoció que en el primer semestre hubo 100.000 de pidos, después se generaron 60.000. Creo que eso es algo de mí también me llamó la atención, porque él mismo lo termina reconociendo, algo que no se había dado hasta ahora, ¿no? Claro, no, había solamente el ministro de Modernización Andrés Ibarra, había reconocido 11.000 despidos de la administración pública y que ahí cesaban. Exacto. Y nos estamos dando cuenta que no se detuvieron ni en la administración pública, ni tampoco en el sector privado, ayer, sin más, lo de Atanor, yo puse el ejemplo de... Creo que esa fue la pauta porque la noticia circuló, hoy las redes sociales a veces tienen mayor premura que los medios clásicos, que la televisión, y no tanto la radio, porque te digo, me han llamado de, así como me estás llamando vos, de radios de todo el país, inclusive hasta de países de la región. Mira vos. Inaudito, de Paraguay, de... Es que, Juan Pablo, vos ponés a pensar que más allá, además de que fue una pregunta, digamos, que muchos, hacía rato que había que hacerle al presidente, ¿no? Porque la verdad que ese tipo de preguntas no se le estaban haciendo, además fue el tono, la forma coloquial y respetuosa que vos mantuviste para poder acercarle ese tema, ¿no? Claro, no, sí, porque obviamente, acá, yo lo primero que le marco a todos los chicos que me estuvieron llamando, colegas, en la nota digo, bueno, nobleza obliga, el presidente puso la cara ahí, después si nos gustó, nos satisfizo, ¿no? Sus respuestas, otro tema. Bueno, puso la cara, se hizo un sorteo lícito adelante de nosotros, más, una colega nuestra, Liliana Franco, fue la que sacó los nombres con los turnos, una colega nuestra, para que no haya dudas, salieron los números, yo salí noveno, bueno, sabía que los temas que se iban a tratar primeramente eran esos dos anuncios del presidente sobre el correo y jubilados, así que, por lo menos, a la novena pregunta no iba a seguir con el tema, pero igual tenía la intención de preguntar esto, porque no sabía cómo lo iba a encarar, pero como el presidente dijo eso de que estaba trabajando todos los días por nosotros, dije, bueno, es un buen inicio para plantearle, hacerle un planteo previo al presidente, como para que entienda la situación en la que estamos la mayoría de los argentinos, y obviamente, hacerla con todo respeto, porque yo me reía, por suerte, yo no sé, un montón de gente que, yo en Twitter mucho no lo uso, y vi que un montón de gente me apareció en Twitter, le empecé a dar un poco más, a prestar un poco más de atención, el Facebook mismo, y miraba y decía, la mayoría, el 99% me ponía eso, hiciste la pregunta que todos queríamos hacer, te agradezco la pregunta, y bueno, y un pequeño segmento que me ponía, anda a bañar, te sucio, y me causaban gracia, me causaban gracia, afeitada, terroñosa, no sé qué. Lamentablemente... No, que no tienen que ver con el contenido, porque si uno va a criticar el contenido, lo mismo lo digo al presidente, le dicen tonto, o el presidente no supo contestar porque no sabe hablar. No creo que sea, no es un debate, no se plantea un debate así, y no quiero jugarlas de independiente, ni de nada, pero el periodista tiene que siempre indagar al poder, lo tiene que cuestionar si es necesario. Por supuesto. Al partido que sea, así inclusive si uno tiene cierto acercamiento al gobierno que esté de turno o no. Sí, sí, no. No se puede caer en hacer, como creo que lo había dicho alguna vez, un periodista muy reconocido, digo, si no hacemos relaciones públicas... Sí, o propaganda. Claro, nuestro oficio no es hacer relaciones públicas, tampoco andar faltándole al respeto a los funcionarios, porque yo siempre digo una cosa, a ver, el sistema como funciona no lo inventamos nosotros. Dentro de las normas que hay, podemos, tenemos cierto, aunque sea pequeño, libre albedrío como para poder jugar. Yo por ahí soy un ciudadano común que como me dedico a ser periodista, tengo la posibilidad de ahora, este último año estuve acreditado en Casa de Gobierno, igual antes iba, pero cuando había eventos concretos, ahora estoy todo el día acá. Entonces, bueno, claro, una conferencia de prensa de un funcionario. Y te digo más, muchas veces compañeros míos preguntan cosas muy parecidas a las que pregunté yo, lo que pasa es que no se da esta cuestión de mediaticidad, que se pase por todos los canales, que levante a alguien en internet y eso se viralice, como me contaban algunos chicos. Lo que pasa es que, fíjate, yo te digo la verdad, soy de la vieja guardia, yo tengo 46, soy de la vieja guardia, a mí las tecnologías me cuestan mucho. Entonces, unos amigos me decían, no, porque hay un millón ochocientos mil, no sé qué, retuiteos y no sé, yo no entiendo nada, entiendo lo básico. Está bien. Y me daba cuenta que me decían, pero se viralizó. Bueno, ¿se viralizó qué cosa? La pregunta que vos decís, inclusive ni la respuesta está del presidente. Exacto, porque la respuesta yo creo que, en definitiva, se me hace que ya la había escuchado, ¿no? Porque en algún momento que se le preguntó acerca de los aumentos, él había dicho algo medio similar, ¿no? Esta cosa que le duele, que él trató de hacerlo lo más gradual posible. Creo que en líneas generales repitió, pero me parece que el tono, la forma en que se le fue acercado el tema, eso fue lo que, en definitiva, le impactó. Porque vos imaginate a la señora en la casa, ¿no? Con los chicos, los trabajadores de colegio, escucha la pregunta y se siente identificada, ¿entendés? Claro, no, es verdad. Inclusive lo que más me llamó la atención de, bueno, del vamos a lo que te dije al principio, ¿no? Que no tuve tiempo, hoy subí una cosa al Facebook más general para agradecerle a toda la gente que no le pude agradecer, que me mandó saludos. Y te digo, de todas las provincias argentinas, creo que menos una, de Tierra del Fuego, me escribieron de todos lados y te decía, México, pensé que era un argentino que estaba en La Habana que me escribía y me decía, bueno, te escribo, te estuve viendo por internet, te agradezco que hayas preguntado, yo pensé que era un argentino, me decía, no, yo soy un cubano, pero que me gusta interesarme por la situación de toda la región y, bueno, me parece bien que los periodistas hagan esto y cumplan con la función de preguntar lo que hace falta preguntar, de Colombia, de México. Yo, la verdad, no lo podía creer. Pero lo que más me llamó la atención fue que mucha gente no cayó en esto de la grieta que muchas veces es también medio una, yo digo que tiene algo de farsa, ¿no? Porque es una grieta para que nos peleemos entre ciudadanos, entre patriotas. Pero después, la gente que está atrás de los negocios, que figuran hoy con un partido, mañana con otro, hablo, no solamente porque hay empresarios que hacen bien su trabajo, pero hay otros que no, digo, hoy aparecen con una bandería, mañana trabajan para otro, y entonces tienen negocios cruzados. Y la grieta la dejan para cuando nosotros nos sentamos en nuestra casa con nuestra familia y nos terminamos matando. Bueno, hablamos ni de religión, vos sos M, vos sos K, vos sos Po, vos sos Pi. Una cosa desagradable. Y en este caso, salvo esos cinco o seis que recibí de cosas así agravios que me di cuenta que, no sé si eran verdaderos o no, esto de los trolls o trolls, que yo no sé si existen o no, pero gente me dijo, mira, yo lo voté a Mauricio Macri, pero le hubiese preguntado exactamente lo mismo. Exactamente, sí. Y yo digo, ¿sabés qué pasa? Si yo hubiese votado a cualquier presidente que hubiese votado, llegada la circunstancia, en este caso no voté, te soy sincero, no voté a ninguno de los dos candidatos. Ya te digo, no voté a ninguno de los dos candidatos. Pero te digo, más allá de lo que yo haya votado o no, porque eso no importa, tengo que preguntar igual, aunque sea el presidente que yo haya votado, es más, si es el presidente que yo voté, creo que hasta tengo más responsabilidad para... Tal cual. Pero además estamos contando a la gente que es una de las cuestiones básicas que nosotros asumimos al elegir esta profesión, digamos. Nosotros no podemos tener un cierto ambiguismo, por más que haya cruce de interés a todos, uno está ejerciendo una profesión como cualquier otra y que la tiene que hacer con cierta pericia, que es en este caso preguntar, por más incómodo que sea, ¿no? Y sí, sí, sí. Es más, yo creo que te voy a decir una cosa. O sea, algunas de las preguntas que me hacían amigos, colegas y profesionales así, bueno, no, esto es un oficio, insisto, con esto de profesional, la palabra no me cierra para nuestro trabajo, que es un oficio. Sí. Y o que me llamaron de otras radios o programas de internet, etcétera, me escribieron y yo les contestaba, les decía exactamente lo mismo. Como, a la hora de tener que tener relaciones off, uno tiene una charla con un funcionario, ¿no? Off the record, para que la gente entienda, fuera de micrófono. Sí. ¿No? Y el funcionario le da cierta, tiene cierto acercamiento uno con un funcionario de alto poder dentro del Estado, etcétera. Pero eso no merita que nosotros nos creamos, que pertenecemos al poder, eso es decir, que somos el cuarto poder. Creo que lo dijo Jacobo Timmerman alguna vez, como lo puso como una figura de cuarto poder, o de donde surgió la idea. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ya te digo, indagar permanentemente al poder interpelarlo, sea quien sea. Y tenemos que bregar. Aparte, vos sabés, y esto lo saben todos los comunicadores, la propia Constitución Nacional dice que todo ciudadano tiene el derecho de recibir información veraz, lo que indica que la información veraz tiene que ser plural, democrática, igualitaria, no podemos escucharnos en la voz. Yo hablando un poco ya más de periodismo, más allá de la anécdota del otro día, decía, no puede ser que uno prenda la televisión o escuche la radio y que la agenda que se impone en el día son tres temas. Hoy hablamos de los alacranes, nada más, no se habla de otra cosa. Hay alacranes picando gente por todo el país. Entonces, mañana es, no digo que no sea importante el tema de los alacranes. No, obvio, pero no podemos hablar solo de eso porque no le pasa a todo el país. Hubo un chico que murió porque, bueno, sí, es un tema importantísimo y habrá que buscar una solución, pero no podemos estar todo el día dedicándonos a ese tema cuando sabemos que murieron otras 5.000 personas porque no tenían para comer, de desnutrición, o porque tenían graves problemas de estrés, porque están perdiendo sus trabajos. O sea, hay que tener todo en su medida equilibrada. Sí, sí. Insisto con eso. Y entonces vemos que, claro, ya el otro día creo que en el homenaje que le hicieron a Bayer, al gran Osvaldo Bayer, le preguntaron qué opinaba de los medios. Y él dijo, tienen que ser cooperativos para mí porque al ser empresas privadas, obviamente que van a responder a intereses. Lamentablemente, los empleados, yo no justifico, pero sí quiero explicar que muchas veces mis compañeros a veces no pueden hacer preguntas. Está lo de la autocensura, lo entiendo, sí. Bueno, es un tema para debatir. Pero muchas veces yo sé, porque me ha pasado, que uno no puede preguntar cierta cosa porque va contra los intereses del dueño de su empresa y sabe que a uno lo frizan y si no lo echan, le pasa arrollando. Frizar quiere decir que no sale más al aire. Nada, ni hablar, sí, un montón de cuestiones. A mí me ha pasado un montón de veces. Bueno, ahora no te llaman más de ningún programa porque cuestionaste al conductor. Yo no lo cuestioné, simplemente le dije que no pensaba lo mismo que él. Pero bueno, en la línea editorial que baja una empresa privada que a su vez está asociada, ya estoy hablando por ahí de grandes grupos. Pero hay pequeñas empresas que por ahí reciben una pauta importante de un gobierno que puede ser provincial, estatal, municipal. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar mal del intendente si el intendente nos tira, no sé, 10.000 dólares por mes o 5.000 o 2.000 pesos, no importa. Y ahí es donde nosotros dejamos de ser periodistas. Obvio. Nos vamos a ser, simplemente yo digo, como una suerte de galletillero, de, no sé, darle un nombre que torna aburrido este trabajo si uno no lo hace de verdad con la verdadera pasión y con los verdaderos estamentos con los que tiene que cumplir con este oficio, como le decís vos, ¿no? Claro, una vez recuerdo que escuché, para cerrarte y no robarte más tiempo, escuché una frase que dijo un periodista que no recuerdo bien quién era el periodista de los periodistas. Podemos preguntar algunas cosas para callar otras. Como diciendo, bueno, hay intereses que podemos cuestionar, indagar, interpelar y hay otros que no porque, claro, son los que nos permiten estar al aire. Yo no estoy de acuerdo igual con esa cosa, pero uno entiende que tampoco puede, por ejemplo, si yo lo traía al presidente y le hubiese dicho, ¿sabe qué, presidente? La verdad que su gobierno es un desastre, no entiendo nada de lo que, nos estamos muriendo de hambre. No, esa pregunta hubiese estado mal formulada, hubiesen dicho cualquier cosa y aparte no se me hubiese ocurrido y no me sale hacerla así la pregunta. ¿Esté a favor o no de las políticas de este u otro gobierno? Sí, reconozco, te repito, que las conferencias de prensa, sean en el gobierno que sean, esos funcionarios públicos son votados por nosotros y sus sueldos también son pagados por nosotros y están ahí porque nosotros hemos hecho lo posible para que estén ahí, votado o no votado por cada uno. Y está bien que den la cara. Se deben a que den la cara. Después sí, como se dice habitualmente ahora están coacheados, o sea, entrenados, preparados, tienen media training y te responden cinco veces, lo mismo, bueno, será una cuestión de ellos porque los que quedan expuestos de que no tiene contenido su respuesta serán ellos. Exactamente. Y luego llegará el momento de las urnas y la gente va a ver qué tiene que votar o no tiene que votar. Mientras tanto, en el medio, vos, Hernán, yo y todos mis compañeros tenemos que hacer nuestro trabajo que es simplemente ese, preguntar lo que venimos viendo en la calle, lo que nos dice la gente y lo que estamos viviendo nosotros. Bien. Si todo se conjuga, más que nunca. Perfecto. Bien, Juan Pablo, la verdad que te agradezco mucho este contacto, ojalá que, bueno, sigamos así conectados, que seguramente nos vamos a cruzar en este lindo oficio que nos une. Sí, Hernán, cómo no, un placer. Así que te agradezco el tiempo de tu programa y un saludo para vos, la gente que trabaja ahí con vos y toda la audiencia. Bien, gracias, Juan Pablo. Un abrazo enorme. Chao, que tengas buenas tardes. Bueno, hablamos ahí con Juan Pablo Peralta, el protagonista de la conferencia de prensa el jueves pasado con Mauricio Macri haciéndole aquella pregunta en la cual mucha gente se vio identificada, ¿no? Porque la pregunta fue ni más ni menos lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Cómo vamos a hacer para pagar esta serie de que, digamos, está bien, hacia dónde conduce, la idea de pagar más es porque se quitan los subsidios, se le saca el déficit al Estado, se pierde menos, se ahorra un poco más, pero tan drásticamente nos duele a todos, a todos por igual. Entonces, fue como muy atinado y oportuno el momento en que le hizo esa pregunta.